Música Amigos, bienvenidos a otro viernes de no sabemos todavía que Ese es buen titulo Pero, pues aquí andamos compartiendo un poco de las cosas que nos gustan Yo traje esta cosa que es muy nueva Pero me gusta mucho La portada no tanto porque es la portada de la película Que se me hace que ni al caso Sí, pues es para promocionar la película Pero la película ya tenía un rato de haber salido Sí, exacto, no tiene mucho sentido Entonces, sin esto, la verdad es que está más padre Esto sí me gusta, ¿no? Así todo en negro Mejor darle un sketch, ahí dibujan un sketch encima Ajá, con tinta blanca Ah, imagínate que te echan un sketch de Koype ¿El coreano? Sí Entonces, pues bueno, esto lo escribió Matt Fraction Y lo dibuja Olivier Koypel Que la verdad, cuando él rediseñó Thor Le dio un levantón durísimo Y me encantó ver el Silver Surfer dibujado por Koypel Creo que tiene unas tomas increíbles Esto que él hace, que los hace medio flaquitos Pues le quedan bien padres Koypel tiene esta característica de De ser muy chingón Sí, aparte Y habla francés De como hacer personajes delgaditos y chiquitos Como hacer personajes enormes y súper musculosos Y le quedan muy bien todos Y aquí su interpretación de Asgard y de los personajes y de las armaduras Asgardianas y todo esto La verdad es que está increíble Y bueno, ya cuando entran en materia, digamos Sus secuencias son maravillosas Tiene secuencias bien bonitas Muchas dobles páginas Con mucha acción Y el color, ¿no? También súper... El color está muy bien manejado Y la historia sin ser una maravilla Ni ser un punto, no Sin ser un punto que cambie el universo Marvel O tu forma de ver los cómics La verdad es que es una historia que está muy pasable La premisa es que Galactus quiere alimentarse de una gema O de una piedra de los Asgardianos Que es lo que tiene casi casi poder infinito Y pues bueno, le va a quitar el hambre durante mucho, mucho tiempo Y pues obviamente Odín no puede permitir que eso pase, ¿no? Entonces vemos un conflicto entre Galactus y los Asgardianos Bastante interesante En donde, pues bueno Sí, sí es una onda muy cósmica Me gusta este enfrentamiento en donde Empiezan a pelear Odín y Galactus a un nivel mental Entonces se crean proyecciones mentales uno al otro Y Odín se ve a sí mismo de chavito Y Galactus, antes de ser Galactus en su planeta este raro ¿Así era? Y pues bueno, es un enfrentamiento ahí a nivel metafísico y demás Y mientras tanto, pues Thor y el Silver Surfer Se dan unos moquetazos bien duros, ¿no? ¿Quién decía Valkyria, no? Sí Por ahí Lady... Es Lady Sif Lady Gaga Entonces sí, si pueden, échale un ojo Esta edición está muy bonita ¿Trae extras, mano? No, no, por desgracia no Lástima Trae unas portadas variantes Un 9, 2, 1, 8 No, es que raro, ¿no? Porque luego conciendo pastas duras A veces traen muchos extras Sí Pero el problema creo que de DC y de Marvel Justo en sus recopilaciones Como que no... No le echan ganas No explotan mucho ese tema, ¿no? Sí, no le echan ganitas la verdad Porque además Coypel en su Instagram Si no lo siguen, síganlo Tiene un chorro de bocetos Que están maravillosos Entonces, pues si pueden Échenle un ojo Ojalá les guste Es una edición muy bonita La pasta dura Le ayuda un buen Y dura mucho Y dura mucho Si nos quieren regalar algo de Navidad Este, pues un original de Coypel Estaría increíble Pues bueno Los esperamos el siguiente viernes Ojalá les esté gustando esta Este viernes de compartición Y pues bueno Nos vemos la próxima semana Nos vemos Chau, bye Chau